Cuando tú me miras, cuando tú me besas, siento yo una cosa tan extraña ¿Por qué será? ¿Por qué? No sé, yo solo sé que te quiero con loca pasión Quiero que me quieras tan bien como yo, quiero que me beses tan bien como yo Quiero que me abraces tan bien como yo, como yo te abrazo, como yo te beso, como yo te quiero tú también Vente cariñito, vente mi amorcito, yo te enseñaré a quererme más Verás, verás, ya lo verás y nuestro amor durará una eternidad Quiero que me quieras tan bien como yo, quiero que me beses tan bien como yo Quiero que me abraces tan bien como yo, como yo te abrazo, como yo te beso, como yo te quiero tú también Como yo te abrazo, como yo te beso, como yo te quiero tú también Como yo te abrazo, como yo te beso, como yo te quiero tú también Como yo te abrazo, como yo te beso, como yo te quiero tú también Como yo te abrazo, como yo te beso, como yo te quiero tú también